Aquí tenemos a quinaca, muy bien lavado, zanahoria, zapallo de tronquero, pimiento, angolita o zucchini, zapallo brasilero, apio, arveja, huevo para la carne y para el final esta salsa sriracha fermentada de ají, muy buena, también el ajo, cebollita de verdeo, pero el huevo va en la carne y se le pone sal a gusto. Se van haciendo unas bolitas de carne amorfa y se las va mezclando así en harina. Ya vamos cortando todo, pelando la arveja, entonces ponemos la verdura aquí, agregamos las arvejas, ahí tenemos las albóndigas y esto tiene que ir muy lento, así suelta todo la sustancia, que lo tape todo, seguimos así, entonces machaco dos ajo, corto una cebolla para hacer un rehogado para luego agregárselo a la sopa y esta papa del aire la corto así en cuadritos, esta papa del aire también se la conoce como chayote. Puedo entonces agregar aceite de oliva y rehogar un poco esto para luego agregárselo a la sopa y también por qué no ponerle un poco de, ups, por qué no ponerle un poco de esta paprika húngara entonces hacemos con la paprika así rehogamos un poco a fuego mínimo y eso se lo agregamos al final a la sopa junto con las albóndigas, esto tiene que hervir ahora como 15 minutos, 20 agregaron estos calditos y meterle un poco de agua para que se disuelva un poquito y todo eso ya va al final acá a la sopa y todo eso ya va al final acá a la sopa más fácil de trabajar entonces por eso que primero se hacen de forma para que absorba en esa superficie el huevo todo y después ya se la de una forma así pero ya se caló un poco mejor cambié de olla entonces antes de que termine de hervir se van echando las albóndigas y esa como tiene harina van a ir espesando la madre de Braulito ahí ya vemos como le cambio el aspecto entonces para saber si está sacamos un zapallito y si se hace puré y casi si ya podría estar desde ahora hasta 5 minutos ya está lista el estado de la albóndiga, las albóndigas están bien en orden, perfecto la ardeja también importante, a él le falta un poquito entonces todavía no está la sopa petit pois en francés y la lluvia sigue con su ciclo es el máximo nivel de ebullición que tiene que llegar a tu sopa choco y la lluvia y la lluvia